www.achiras.net.es, el portal de Girón. Bien, esta es la parte técnica del proyecto de siembra de tilapia. Obviamente la gente no puede recibir el alevín para ponerle en el pozo, así no, debe ser capacitado técnicamente y tenemos la presencia del ingeniero Diego Terán del municipio, el cual en este momento acaba de darles el tema técnico de la capacitación de tilapia. Es un producto muy bueno, se vende bien, no hay mucha, como comprar nomás porque, usted sabe que a distancia no hay como el dinero, tampoco se le, hay fácil para traer porque a lo lejos no hay como mucho, pero ha tratado de reproducir, ahora mismo ahí tengo reproduciendo un poco. En el seminario pues había personas propias de la comunidad que compartieron sus experiencias y eso hace que el resto de gente que está entrando por primera vez aprenda ya de la práctica, no solamente de la teoría. Este es un seguimiento, perdón, este es un alargamiento, digamos, de la primera etapa que tuvimos. Es muy importante para nosotros y para mucha gente. El problema es de que nosotros no nos ponemos empeño, muchos esperamos que otro tenga, y me siento contento de tener nuevamente esto por acá. Y aquí el terreno, el clima es apropiado para estas siembras de tilapia o cultivos o como se llame en la piscicultura. No se puede dar la tilapia sin capacitar, entonces Rumi Pamba siempre tiene bastante gente que se dedica al cultivo de tilapias. Entonces, en ese momento nosotros tuvimos un taller, la gente está capacitada y posteriormente en el transcurso de unas tres semanas vamos a dar las tilapias a la gente que está recibiendo o no. Lo interesante sería que después poder ver si comercializamos estas tilapias con la gente. A ver, dedicadas ya son dos familias, pero en este seminario entran 25 familias más. Eso quiere decir que la comunidad Rumi Pamba se va a dedicar a criar tilapia, aparte del café, de los productos tradicionales. Así, a 2.50 la libra. ¿Y a llevar de aquí? Sí, llevan de aquí, hay mucha gente que viene, pero como no tengo mucho, no digo, tengo poco. ¿Hay otras personas que están cultivando un tilapia aquí? Sí, mi hermana también tiene acá abajo un poco también que cultive ya. ¿El clima es propenso para este tipo de cultivos? Bueno, en el primer proyecto estuvieron técnicos del MAGAV, ellos hicieron estudios del clima, del agua, del suelo, y dijeron que es apto para introducir la tilapia acá, por eso estamos dando el seguimiento. Ahorita nos dicen del municipio que nos van a apoyar con unas 500 a cada persona, entonces estamos en una capacitación. ¿Le parece buena esta idea? Sí, sí, está buena. Sí, bueno, el año pasado ya comenzamos, dimos más o menos unas 60.000 tilapias, fueron unas 100 familias las que recibieron, recibieron la comunidad del Pongo, de Rircay, de Caledonias, el resultado fue bueno, todos se dedicaron, más que para comercializar fue para seguridad alimentaria, la gente se alimenta de la tilapia y ve que es una carne deliciosa, entonces la gente se alimenta de ella y come bien. La idea de aquí de Rumipamba quiere formar una asociación, una especie de cooperativa, para ver si se tiene tilapia todo el tiempo y poder entregarla al público y venderlo. Lo que se necesita es que siempre haya tilapia todo el tiempo, porque hay productores aquí en la comunidad que tienen pero llega un momento en que se quedan sin el producto, entonces ahí sería lo importante de que se ayuden entre bastantes personas, bastantes socios, y puedan todos venderlo. La tilapia es un animal de clima caliente, la temperatura es la perfecta, tal vez un poquito más cálido, pero funciona muy bien, el agua es la correcta, tenemos el pH del agua que también funciona bien, entonces todas las condiciones se dan. En número más o menos, tenemos calculado que hemos de entregarlo entre unas 30 a 40 mil tilapias. Tenemos que conversar con el distribuidor, pienso que más o menos de mediados de agosto a septiembre, como le dije, para la entrega.